La calma es el sexo. La calma es el sexo. Dice, ¿por qué? Hay tanta gente que quiere que velo y se muera. Digo, ¿quién quiere que velo y se muera? Ella estaba muy... Yo no creo que hay nadie que quiera que velo y se muera. Dice, ¿no? Claro. Digo, no. Cuidado con mis pies. ¿Qué? Quiero que me sacan los pies. Eso es lo que voy a echar que yo tomé con él. Lazy. La toalla. ¡Mira qué alita más linda tiene Lazy! ¡Mira, mira! ¡Oh, bailame! ¡Vamos bailar! ¡Ven! ¡Ven, Lazy! ¡Ven, Lazy! Déjame salir a... Déjame salir a ver si la cotorra oí se cuente. ¡Tan linda! ¡Tan linda! ¡Tan linda! ¡Tan linda! Pero no ríete, mamá. ¡Oye, oye! ¡Lo vi! ¿Qué es eso? ¡Lucy! 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 ¡Mira! Es como un toro. La tiene que jugar como un toro, por ejemplo... Mira si le hiciese a Pipi. ¡Papi! Putt en mis pies! Ay, en las puertas, si tuvieramos un... una de esas puesticas... un doggie... Erika, no se lo ha. ¿Cómo podríamos hacer un doggie, dog? Dice que quiere... ¿Para qué es el paso? ¿Para qué es el paso? ¿Para qué es el paso? Mami, pero no tengas miedo porque eso es peor Ven para acá Ven para acá, ETC, para coger tus videos, ¿sabes? Ven para acá Para gozar, para gozar aquí con tus videos Erika, mami, enseña que te muestras, mami, que te picas ¿De dónde inventó eso? ¿Le gustan tus chancletas? Parece que sí Yo nunca me las había visto Espera, espera, espera ¡Wow! Oye, que fiera la cotorra esta Lucy, 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 Lucy 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 Oh my God Lucy Lucy, Lucy, Lucy Lucy, Lucy, Lucy Nooo Nooo ¡Gracias!